Oh, 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 oh Oh, 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 oh No sé qué sería de mí si algún día te pierdo No me conformaría con solo vivir con tus recuerdos Contigo los días se hacen cortos Tenerte lejos no lo soporto Mis amigos dicen que soy un tonto Pasan los días y quiero verte pronto El amor no se acaba y contigo quiero compartirlo Todo lo que soñaba contigo quisiera vivirlo Y lo grito sin miedo Que tú eres todo lo que quiero Un amor de febrero Siento que muero por ti Antes de que el mundo se acabe Conmigo estás mejor y lo sabes Un amor de febrero Siento que muero por ti Besos tuyos como un café en la madrugada El perfume tuyo se queda en mi almohada Me gusta mirarte cuando te quedas callada Tú tienes todo lo que buscaba Contigo los días se hacen cortos Tenerte lejos no lo soporto Mis amigos dicen que soy un tonto Pasan los días y quiero verte pronto El amor no se acaba y contigo quiero compartirlo Todo lo que soñaba contigo quisiera vivirlo Y lo grito sin miedo Que tú eres todo lo que quiero Un amor de febrero Siento que muero por ti Antes de que el mundo se acabe Conmigo estás mejor y lo sabes Un amor de febrero Siento que muero por ti Oh 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 No sé qué sería de mí si algún día te pierdo No me conformaría con solo vivir con tus recuerdos Contigo los días se hacen cortos Tenerte lejos no lo soporto Mis amigos dicen que soy un tonto Pasan los días y quiero verte pronto El amor no se acaba y contigo quiero compartirlo Todo lo que soñaba contigo quisiera vivirlo Y lo grito sin miedo Que tú eres todo lo que quiero Un amor de febrero Siento que muero por ti Antes de que el mundo se acabe Conmigo está mejor y lo sabe Un amor de febrero Siento que muero por ti Un beso tuyo como un café en la madrugada El perfume tuyo se queda en mi almohada Me gusta mirarte cuando te quedas callada Tú tienes todo lo que buscaba Contigo los días se hacen cortos Tenerte lejos no lo soporto Mis amigos dicen que soy un tonto Pasan los días y quiero verte pronto El amor no se acaba y contigo quiero compartirlo Todo lo que soñaba contigo quisiera vivirlo Y lo grito sin miedo Que tú eres todo lo que quiero Un amor de febrero Siento que muero por ti Antes de que el mundo se acabe Conmigo está mejor y lo sabe Un amor de febrero Siento que muero por ti Oh, 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 oh Oh, 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 oh No sé qué sería de mí si algún día te pierdo No me conformaría con solo vivir con tus recuerdos Contigo los días se hacen cortos Tenerte lejos no lo soporto Mis amigos dicen que soy un tonto Pasan los días y quiero verte pronto El amor no se acaba y contigo quiero compartirlo Todo lo que soñaba contigo quisiera vivirlo Y lo grito sin miedo Que tú eres todo lo que quiero Un amor de febrero Siento que muero por ti Antes de que el mundo se acabe Conmigo estás mejor y lo sabes Un amor de febrero Siento que muero por ti Un beso tuyo como un café en la madrugada El perfume tuyo se queda en mi almohada Me gusta mirarte cuando te quedas callada Tú tienes todo lo que buscaba Contigo los días se hacen cortos Tenerte lejos no lo soporto Mis amigos dicen que soy un tonto Pasan los días y quiero verte pronto El amor no se acaba y contigo quiero compartirlo Todo lo que soñaba contigo quisiera vivirlo Y lo grito sin miedo Que tú eres todo lo que quiero Un amor de febrero Siento que muero por ti Antes de que el mundo se acabe Conmigo estás mejor y lo sabes Un amor de febrero Siento que muero por ti Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh No sé qué sería de mí si algún día te pierdo No me conformaría con solo vivir con tus recuerdos Contigo los días se hacen cortos, tenerte lejos no lo soporto Mis amigos dicen que soy un tonto, pasan los días y quiero verte pronto El amor no se acaba y contigo quiero compartirlo Todo lo que soñaba contigo quisiera vivirlo Y lo grito sin miedo, que tú eres todo lo que quiero Un amor de febrero, siento que muero por ti Antes de que el mundo se acabe, conmigo está mejor y lo sabe Un amor de febrero, siento que muero por ti Besos tuyos como un café en la madrugada El perfume tuyo se queda en mi almohada Me gusta mirarte cuando te quedas callada Tú tienes todo lo que buscaba Contigo los días se hacen cortos, tenerte lejos no lo soporto Mis amigos dicen que soy un tonto, pasan los días y quiero verte pronto El amor no se acaba y contigo quiero compartirlo Todo lo que soñaba contigo quisiera vivirlo Y lo grito sin miedo, que tú eres todo lo que quiero Un amor de febrero, siento que muero por ti Antes de que el mundo se acabe, conmigo está mejor y lo sabe Un amor de febrero, siento que muero por ti Oh, 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 oh No sé, qué sería de mí si algún día te pierdo No sé qué sería de mí si algún día te pierdo No me conformaría con solo vivir con tus recuerdos Contigo los días se hacen cortos, tenerte lejos no lo soporto Mis amigos dicen que soy un tonto, pasan los días y quiero verte pronto Ah, el amor no se acaba y contigo quiero compartirlo Ah, todo lo que soñaba contigo quisiera vivirlo Y lo grito sin miedo, que tú eres todo lo que quiero Un amor de febrero, siento que muero por ti Antes de que el mundo se acabe, conmigo está mejor y lo sabe Un amor de febrero, siento que muero por ti Un beso tuyo como un café en la madrugada El perfume tuyo se queda en mi almohada Me gusta mirarte cuando te quedas callada Tú tienes todo lo que buscaba Contigo los días se hacen cortos, tenerte lejos no lo soporto Mis amigos dicen que soy un tonto, pasan los días y quiero verte pronto Ah, el amor no se acaba y contigo quiero compartirlo Todo lo que soñaba contigo quisiera vivirlo Y lo grito sin miedo, que tú eres todo lo que quiero Un amor de febrero, siento que muero por ti Antes de que el mundo se acabe, conmigo está mejor y lo sabe Un amor de febrero, siento que muero por ti Oh, 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 oh Oh, 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 oh No sé qué sería de mí Si algún día te pierdo No me conformaría Con solo vivir con tus recuerdos Contigo los días se hacen cortos Tenerte lejos no lo soporto Mis amigos dicen que soy un tonto Pasan los días y quiero verte pronto Ah 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 El amor no se acaba Y contigo quiero compartirlo Todo lo que soñaba Contigo quisiera Vivirlo Y lo grito sin miedo Que tú eres todo lo que quiero Un amor de febrero Siento que muero por ti Antes de que el mundo se acabe Conmigo está mejor y lo sabe Un amor de febrero Siento que muero por ti Beso tuyo como café en la madrugada El perfume tuyo se queda en mi almohada Me gusta mirarte cuando te quedas callada Me gusta mirarte cuando te quedas callada Tú tienes todo lo que buscaba Contigo los días se hacen cortos Tenerte lejos no lo soporto Mis amigos dicen que soy un tonto Pasan los días y quiero verte pronto Pasan los días y quiero verte pronto El amor no se acaba y contigo quiero compartirlo Todo lo que soñaba contigo quisiera vivirlo Y lo grito sin miedo Que tú eres todo lo que quiero Un amor de febrero Siento que muero por ti Antes de que el mundo se acabe Conmigo está mejor y lo sabe Un amor de febrero Siento que muero por ti Oh 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 No sé qué sería de mí si algún día te pierdo No me conformaría con solo vivir con tus recuerdos Contigo los días se hacen cortos Tenerte lejos, no lo soporto Mis amigos dicen que soy un tonto Pasan los días y quiero verte pronto El amor no se acaba y contigo quiero compartirlo Todo lo que soñaba contigo quisiera vivirlo Y lo grito sin miedo Que tú eres todo lo que quiero Un amor de febrero Siento que muero por ti Antes de que el mundo se acabe Conmigo está mejor y lo sabe Un amor de febrero Siento que muero por ti Un beso tuyo como un café en la madrugada El perfume tuyo se queda en mi almohada Me gusta mirarte cuando te quedas callada Tú tienes todo lo que buscaba Contigo los días se hacen cortos Tenerte lejos, no lo soporto Mis amigos dicen que soy un tonto Pasan los días y quiero verte pronto El amor no se acaba y contigo quiero compartirlo Todo lo que soñaba contigo quisiera vivirlo Y lo grito sin miedo Que tú eres todo lo que quiero Un amor de febrero Siento que muero por ti Antes de que el mundo se acabe Conmigo está mejor y lo sabe Un amor de febrero Siento que muero por ti Lo grito sin miedo Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh No sé qué sería de mí si algún día te pierdo No me conformaría con solo vivir con tus recuerdos Contigo los días se hacen cortos Tenerte lejos, no lo soporto Mis amigos dicen que soy un tonto Pasan los días y quiero verte pronto El amor no se acaba y contigo quiero compartirlo Todo lo que soñaba contigo quisiera vivirlo Y lo grito sin miedo Que tú eres todo lo que quiero Un amor de febrero Siento que muero por ti Antes de que el mundo se acabe Conmigo está mejor y lo sabe Un amor de febrero Siento que muero por ti Besos tuyos como un café en la madrugada El perfume tuyo se queda en mi almohada Me gusta mirarte cuando te quedas callada Tú tienes todo lo que buscaba Contigo los días se hacen cortos Tenerte lejos, no lo soporto Mis amigos dicen que soy un tonto Pasan los días y quiero verte pronto El amor no se acaba y contigo quiero compartirlo Todo lo que soñaba contigo quisiera vivirlo Y lo grito sin miedo Que tú eres todo lo que quiero Un amor de febrero Siento que muero por ti Antes de que el mundo se acabe Conmigo está mejor y lo sabe Un amor de febrero Siento que muero por ti Oh 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 No sé qué sería de mí si algún día te pierdo No me conformaría con solo vivir con tus recuerdos Contigo los días se hacen cortos Tenerte lejos, no lo soporto Mis amigos dicen que soy un tonto Pasan los días y quiero verte pronto El amor no se acaba y contigo quiero compartirlo Todo lo que soñaba contigo quisiera vivirlo Y lo grito sin miedo Que tú eres todo lo que quiero Un amor de febrero Siento que muero por ti Antes de que el mundo se acabe Conmigo está mejor y lo sabe Un amor de febrero Siento que muero por ti Besos tuyos como un café en la madrugada El perfume tuyo se queda en mi almohada Me gusta mirarte cuando te quedas callada Tú tienes todo lo que buscaba Contigo los días se hacen cortos Tenerte lejos, no lo soporto Mis amigos dicen que soy un tonto Mis amigos dicen que soy un tonto Pasan los días y quiero verte pronto El amor no se acaba y contigo quiero compartirlo Todo lo que soñaba contigo quisiera vivirlo Y lo grito sin miedo Que tú eres todo lo que quiero Un amor de febrero Siento que muero por ti Antes de que el mundo se acabe Conmigo está mejor y lo sabe Un amor de febrero Siento que muero por ti Oh 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 No sé qué sería de mí si algún día te pierdo No me conformaría con solo vivir con tus recuerdos Contigo los días se hacen cortos Tenerte lejos no lo soporto Mis amigos dicen que soy un tonto Pasan los días y quiero verte pronto El amor no se acaba y contigo quiero compartirlo Todo lo que soñaba contigo quisiera vivirlo Y lo grito sin miedo Que tú eres todo lo que quiero Un amor de febrero Siento que muero por ti Antes de que el mundo se acabe Conmigo estás mejor y lo sabes Un amor de febrero Siento que muero por ti Un beso tuyo como un café en la madrugada El perfume tuyo se queda en mi almohada Me gusta mirarte cuando te quedas callada Tú tienes todo lo que buscaba Contigo los días se hacen cortos Tenerte lejos no lo soporto Mis amigos dicen que soy un tonto Pasan los días y quiero verte pronto El amor no se acaba y contigo quiero compartirlo Todo lo que soñaba contigo quisiera vivirlo Y lo grito sin miedo Que tú eres todo lo que quiero Un amor de febrero Siento que muero por ti Antes de que el mundo se acabe Conmigo estás mejor y lo sabes Un amor de febrero Siento que muero por ti Oh 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 No sé qué sería de mí si algún día te pierdo No me conformaría con solo vivir con tus recuerdos Contigo los días se hacen cortos Tenerte lejos no lo soporto Mis amigos dicen que soy un tonto Pasan los días y quiero verte pronto El amor no se acaba y contigo quiero compartirlo Todo lo que soñaba contigo quisiera vivirlo Y lo grito sin miedo Que tú eres todo lo que quiero Un amor de febrero Siento que muero por ti Antes de que el mundo se acabe Conmigo está mejor y lo sabe Un amor de febrero Siento que muero por ti Un beso tuyo como un café en la madrugada El perfume tuyo se queda en mi almohada Me gusta mirarte cuando te quedas callada Tú tienes todo lo que buscaba Contigo los días se hacen cortos Tenerte lejos no lo soporto Mis amigos dicen que soy un tonto Pasan los días y quiero verte pronto El amor no se acaba y contigo quiero compartirlo Todo lo que soñaba contigo quisiera vivir Y lo grito sin miedo Que tú eres todo lo que quiero Un amor de febrero Siento que muero por ti Antes de que el mundo se acabe Conmigo está mejor y lo sabe Un amor de febrero Siento que muero por ti Oh, 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 oh Oh, 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 oh No sé qué sería de mí si algún día te pierdo No me conformaría con solo vivir con tus recuerdos Contigo los días se hacen cortos Tenerte lejos no lo soporto Mis amigos dicen que soy un tonto Pasan los días y quiero verte pronto El amor no se acaba y contigo quiero compartirlo Todo lo que soñaba contigo quisiera vivirlo Y lo grito sin miedo Que tú eres todo lo que quiero Un amor de febrero Siento que muero por ti Antes de que el mundo se acabe Conmigo está mejor y lo sabe Un amor de febrero Siento que muero por ti Un beso tuyo como un café en la madrugada El perfume tuyo se queda en mi almohada Me gusta mirarte cuando te quedas callada Tú tienes todo lo que buscaba Contigo los días se hacen cortos Tenerte lejos no lo soporto Mis amigos dicen que soy un tonto Pasan los días y quiero verte pronto El amor no se acaba y contigo quiero compartirlo Todo lo que soñaba contigo quisiera vivirlo Y lo grito sin miedo Que tú eres todo lo que quiero Un amor de febrero Siento que muero por ti Antes de que el mundo se acabe Conmigo está mejor y lo sabe Un amor de febrero Siento que muero por ti Oh 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 No sé qué sería de mí si algún día te pierdo No me conformaría con solo vivir con tus recuerdos Contigo los días se hacen cortos Tenerte lejos, no lo soporto Mis amigos dicen que soy un tonto Pasan los días y quiero verte pronto El amor no se acaba y contigo quiero compartirlo Todo lo que soñaba contigo quisiera vivirlo Y lo grito sin miedo Que tú eres todo lo que quiero Un amor de febrero Siento que muero por ti Antes de que el mundo se acabe Conmigo está mejor y lo sabe Un amor de febrero Siento que muero por ti Un beso tuyo como un café en la madrugada El perfume tuyo se queda en mi almohada Me gusta mirarte cuando te quedas callada Tú tienes todo lo que buscaba Contigo los días se hacen cortos Tenerte lejos, no lo soporto Mis amigos dicen que soy un tonto Pasan los días y quiero verte pronto Ah, el amor no se acaba y contigo quiero compartirlo Ah, todo lo que soñaba contigo quisiera vivirlo Y lo grito sin miedo Que tú eres todo lo que quiero Un amor de febrero Siento que muero por ti Antes de que el mundo se acabe Conmigo está mejor y lo sabe Un amor de febrero Siento que muero por ti Oh 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 No sé qué sería de mí si algún día te pierdo No me conformaría con solo vivir con tus recuerdos Contigo los días se hacen cortos Tenerte lejos no lo soporto Mis amigos dicen que soy un tonto Pasan los días y quiero verte pronto El amor no se acaba y contigo quiero compartirlo Todo lo que soñaba contigo quisiera vivirlo Y lo grito sin miedo Que tú eres todo lo que quiero Un amor de febrero Siento que muero por ti Antes de que el mundo se acabe Conmigo estás mejor y lo sabes Un amor de febrero Siento que muero por ti Un beso tuyo como un café en la madrugada El perfume tuyo se queda en mi almohada Me gusta mirarte cuando te quedas callada Tú tienes todo lo que buscaba Contigo los días se hacen cortos Tenerte lejos no lo soporto Mis amigos dicen que soy un tonto Pasan los días y quiero verte pronto El amor no se acaba y contigo quiero compartirlo Todo lo que soñaba contigo quisiera vivirlo Y lo grito sin miedo Que tú eres todo lo que quiero Un amor de febrero Siento que muero por ti Antes de que el mundo se acabe Conmigo estás mejor y lo sabes Un amor de febrero Siento que muero por ti Oh 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 No sé qué sería de mí si algún día te pierdo No me conformaría con solo vivir con tus recuerdos Contigo los días se hacen cortos Tenerte lejos no lo soporto Mis amigos dicen que soy un tonto Pasan los días y quiero verte pronto El amor no se acaba y contigo quiero compartirlo Todo lo que soñaba contigo quisiera vivirlo Y lo grito sin miedo Que tú eres todo lo que quiero Un amor de febrero Siento que muero por ti Antes de que el mundo se acabe Conmigo estás mejor y no sabes Un amor de febrero Siento que muero por ti Un beso tuyo como un café en la madrugada El perfume tuyo se queda en mi almohada Me gusta mirarte cuando te quedas callada Tú tienes todo lo que buscaba Contigo los días se hacen cortos Tenerte lejos no lo soporto Mis amigos dicen que soy un tonto Mis amigos dicen que soy un tonto Pasan los días y quiero verte pronto Ah, el amor no se acaba y contigo quiero compartirlo Ah, todo lo que soñaba contigo quisiera vivirlo Y lo grito sin miedo Que tú eres todo lo que quiero Un amor de febrero Siento que muero por ti Antes de que el mundo se acabe Conmigo estás mejor y no sabes Un amor de febrero Siento que muero por ti Oh, 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 oh No sé qué sería de mí si algún día te pierdo No me conformaría con solo vivir con tus recuerdos Contigo los días se hacen cortos Tenerte lejos no lo soporto Mis amigos dicen que soy un tonto Pasan los días y quiero verte pronto Ah, el amor no se acaba y contigo quiero compartirlo Ah, todo lo que quiero es compartirlo Que soñaba contigo quisiera vivirlo Y lo grito sin miedo Que tú eres todo lo que quiero Un amor de febrero Siento que muero por ti Antes de que el mundo se acabe Conmigo está mejor Y lo sabe Un amor de febrero Siento que muero por ti Un beso tuyo como un café en la madrugada El perfume tuyo se queda en mi almohada Me gusta mirarte cuando te quedas callada Tú tienes todo lo que buscaba Tú tienes todo lo que buscaba Tú tienes todo lo que buscaba Contigo los días se hacen cortos Tenerte lejos no lo soporto Mis amigos dicen que soy un tonto Pasan los días y quiero verte pronto Ah, el amor no se acaba y contigo quiero compartirlo Todo lo que soñaba contigo quisiera vivirlo Y lo grito sin miedo Que tú eres todo lo que quiero Un amor de febrero Siento que muero por ti Antes de que el mundo se acabe Conmigo está mejor y lo sabe Un amor de febrero Siento que muero por ti Oh, 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 oh No sé qué sería de mí si algún día te pierdo No me conformaría con solo vivir con tus recuerdos Contigo los días se hacen cortos Tenerte lejos no lo soporto Mis amigos dicen que soy un tonto Pasan los días y quiero verte pronto El amor no se acaba y contigo quiero compartirlo Todo lo que soñaba contigo quisiera vivirlo Y lo grito sin miedo Que tú eres todo lo que quiero Un amor de febrero Siento que muero por ti Antes de que el mundo se acabe Conmigo está mejor Y lo sabe Un amor de febrero Siento que muero por ti Un beso tuyo como un café en la madrugada El perfume tuyo se queda en mi almohada Me gusta mirarte cuando te quedas callada Tú tienes todo lo que buscaba Tú tienes todo lo que buscaba Contigo los días se hacen cortos Tenerte lejos no lo soporto Mis amigos dicen que soy un tonto Pasan los días y quiero verte pronto El amor no se acaba y contigo quiero compartirlo Todo lo que soñaba contigo quisiera vivirlo Y lo grito sin miedo Que tú eres todo lo que quiero Un amor de febrero Siento que muero por ti Antes de que el mundo se acabe Conmigo está mejor Y lo sabe Un amor de febrero Siento que muero por ti Oh 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 No sé qué sería de mí si algún día te pierdo No me conformaría con solo vivir con tus recuerdos Contigo los días se hacen cortos, tenerte lejos no lo soporto Mis amigos dicen que soy un tonto, pasan los días y quiero verte pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!